Bien, son varios los mensajes que van llegando a propósito del tema que estamos conversando en este momento. Me llama la atención este, Romina. Hola Victoria, soy de Santa Lucía y con Alison te cuento que van muchos desaparecidos y casos sin resolver. Muchos para una ciudad tan chica. Acá se los traga la tierra y nunca más. ¿Le consta, Parado, que sea una zona particularmente... El tema es que a veces tenés que analizar, cada caso tenés que analizarlo y ver qué hay atrás. Hay historias de todo tipo de color. Santa Lucía es una localidad pequeña, a mí en mi rol de perito hace muchos años me tocó ir muchas veces por casos complicados. A veces algunas localidades de nuestro país quedan a la mano de Dios en cantidad de recursos. Ahí va, por ahí debe ser la sensación de que se los traga la tierra. Y tenemos que revisar esas cosas y cargarnos las pilas como Estado, digo, ¿no? Y bueno, de eso depende cómo administro lo que tengo. No sé ahora dónde lo dije, pero de verdad que me crucé si con un parque hacía referencia a que cuando llamás en Santa Lucía o no hay patrulleros o son dos. Dificultades de recursos, ¿no? Es muy complejo. Canelones tiene dos mil y pico de policías, como mucho, dividirlo en tres turnos. Pero habías quedado pendiente. Sí, no creo que tenga que ver tanto con la cantidad de los recursos, sino con la calidad de los recursos, ¿no? Porque me parece que algo que tú decías más al principio tiene que ver también con quienes vivimos en localidades que son pequeñas, donde hay determinados estereotipos, donde hay determinados hasta estigmas que determinadas personas cargan. Y entonces me parece que todo esto que tú una y otra vez venís a poner sobre la mesa y que nosotros una y otra vez conversamos cada vez que se repite un caso, sigue siendo lo mismo que está de fondo. Porque aquellas cosas que hacen vulnerable a una persona, creo que los profesionales realmente, quienes trabajan con personas en situación de desaparecidos, lo valorarían de otra manera que aquel que está trabajando con la boca de venta, con lo que pasa en el circuito de la droga. Me parece que allí es necesario que cuando se dan estas circunstancias sean tratadas por personal especializado en desapariciones. No puede ser que el mismo comisario que está atendiendo el asunto del hurto, de la rapiña, del abigeato, sea además el que tiene que entender sobre la peligrosidad de estas cosas, porque creo que está muy permeado por determinadas imágenes que se generan. Y en vez de preocuparnos más, creo que se subestima. Lo que pasa es que ahí se ve que yo comparto contigo plenamente. Y estoy hablando en general porque creo que los detalles de este caso nadie los tiene, pero me parece que cuando escuchamos al padre decir una y otra vez que aportó información, que esa información, bueno, evidentemente no fue tomada en cuenta con la diligencia que se tenía. Cuando veíamos ayer quienes, bueno, trabajamos en esto casi que en vivo íbamos siguiendo lo que pasaba, una brigada que se organiza para buscar y a los 20 minutos, entre 20 y 40 minutos, ahí la información no es muy precisa, aparece una marcha que se realizó a pocas cuadras de donde está, bueno, finalmente se encuentra el cuerpo de esta joven. Realmente son muchas cosas que me parece que hablan a las claras de que fallamos. Fallamos como sociedad porque no tendríamos que llegar a estas situaciones, pero fallamos también como sistema de investigación. Yo creo que, digo, la parte de investigación es muy importante. Cuando a mí me tocó arrancar, me tuve que bancar el desaznar a un pueblo. Llamar a un juez y decirle, a ver, Pablo va a ir a sacar la cédula que es menor de edad, lo estamos buscando tal día, porque había un nivel de alerta con identificación civil. Llamar al juez y me decía, pero no tenemos nada. No, estamos buscando un menor de edad. Pero mirá que era hasta sarcástica la respuesta. No, estamos buscando un menor de edad, que capaz que va con un adulto y no sabemos qué hay atrás. Y de ahí capaz que te llamo para decirte que tengo que detener a alguien. Ah, bueno, pero en realidad, entonces hoy todavía existe, vive con nosotros, y no tenemos nada. Hasta que pasa algo. Ayer la fiscal se manifestaba un poco en ese sentido, ¿no? Cuando ella decía, bueno, venimos investigando, pero a partir de ahora tenemos algo, le faltó decir. Es desde el momento cero y cerrarlo. Eso no es. Mira, hay una televidente que pregunta cuántas personas, o si se sabe más o menos, de las que se consideran que desaparecen, los que están ausentes, remiten a problemas de drogas, a tráfico de órganos, a trata de blancas, a que se van con su pareja, a crisis de adolescencia. Es decir, son válidas las preguntas, pero eso me hizo pensar, en definitiva, las estadísticas. ¿Qué peso tienen? Porque terminan siendo un número, que si vamos al caso a caso, cada historia es un universo en sí mismo. Y si nos vamos a guiar por las estadísticas, volvemos a la preselección o cómo priorizamos los recursos. Totalmente de acuerdo. Es que tenés que investigar desde el punto cero, sin prejuicios. Acá no importan las historias que tenía esa familia, vamos a encontrar a la persona que está ausente. Después que la encontrás, dale todos los soportes para que salgan adelante y puedan modificar todo aquello que pudo haber sido embromado, lo que se te ocurra. Y después, si es algo grave, tener los insumos, porque pasó mucho tiempo. Estando en el ministerio, no logré que esto estuviera en el observatorio, que cada cual se ponga el sallo. Nunca logramos que en eso que ustedes ven cada tanto, cada seis meses, tantas rapeñas, tantos surtos, no estaba. ¿No estaba el ítem personas ausentes? El ítem personas ausentes. No está. Debe estar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algo de información. No basta con que esté un número menor al de las personas ausentes en la página del ministerio. Que el que eliminó la página web en la administración pasada, se ponga el sallo también. Porque había un convenio, nada menos que con nuestro parlamento, con una ventana, con todo el flujo de información que tiene, nada menos que la página web del parlamento, llegaban ausentes. De un día para otro, desapareció. Eso está escrito en una comisión de parlamento. No estoy diciendo nada extraordinario. ¿Y no será, Robert, porque no opinión, verdad? Sí. ¿Por qué no está catalogado como delito la desaparición? La ausencia. La ausencia, perdón. Claro. La ausencia es forzada. Nosotros le pusimos, denominamos ausencia. Se trabajó Código Civil, se trabajó un proyecto del doctor Scavarelli, trabajamos un proyecto de Chile, tuvimos contactos a nivel del exterior, fuimos a congresos, dimos aportes hasta en otros países, en el ida y vuelta, por cosas que estábamos haciendo nosotros que en otros lugares nos hacía. era porque es punto de partida, de hechos ilícitos unos cuantos, que conviene tenerlo bien trabajado, como me dijo un jerarca, yo leí tus informecitos. Y le dije yo, sí, sí, yo leí tus actitas. Y me acuerdo que me dijo, porque tengo una gran mesa de trabajo acá. Es verdad, nosotros también tenemos una parecida a la tuya. Esas cosas a veces se dan en las internas, pero tiene que ser el que dispone, el que dirige, en cualquiera de los ámbitos, el que da señales hacia abajo de cómo debe andar. Y ahí es verdad, no se le presta la debida atención, porque vos tenés una persona que eligió irse de su casa mayor de edad y eligió irse, pero se había jurado irse porque había sido víctima de abuso. Otra persona que dijo, me voy y no me van a encontrar más y se suicidó, y la encontramos un año y medio después. Otras personas que son de Maldonado, a ver, de La Valleja, Leticia Urrutia, Margot Tumpierre, Ana Paula Graña, Silvia Malfregueiro, que quizás haya algo que nos tendría que preocupar mucho más, porque estamos en zona de veraneo, de recreación, mujeres bonitas, de determinada edad, y bueno, eso merece un estudio. Ahora, esto es Paysandú, está esperando, escriben por aquí, por Paysandú, por Amparo Fernández. Amparo Fernández, tres hijos, una familia y amigos esperando a Amparo Fernández. ¿Qué se está haciendo con eso? Paysandú espera. Y sí, ahí, bueno, lo que pasa es que también habría que acostumbrarse a que la administración, no importa el color político, sea mucho más transparente. A mí me interesaría que la fiscal me dijera claramente cuándo le llegó la noticia. Bueno, entonces ahí, señor fiscal de corte, miré que en este tema, donde lamentablemente hay una muerte, su sistema demoró. Señor ministro, ¿qué pasó con esto? Y bueno, no me dijeron. Y bueno, el ministro tomará las medidas necesarias. Ahora, con el nuevo código, ¿la denuncia no llega de inmediato a fiscalía? ¿No hay un sistema unificado? Mira, me quedo por respeto porque uno en esto, cuando no sabe, hay gente que sabe más, ¿no? Los panelistas abogados saben que hay un caminito intermedio que es de depuración que a criterio de esos operadores, me corrigen ustedes si estoy mal, le dan un determinado valor para que llegue a la bandeja efectiva del que va a definir la investigación. bien. Sé que suena espantoso. Y de hecho, si yo soy la madre o la amiga de alguien que está ausente, a un escándalo. Pero en los hechos, cuando los recursos son finitos, ¿qué alternativa hay? Y bueno, vamos a proponer al estimado amigo Gerardo Sotelo. Digo amigo porque es amigo, la verdad. Necesitamos un programa en el canal oficial que llegue a todo el país con un intercambio a nivel oficial, Ministerio Interior. Le llevo todos los antecedentes que teníamos casi, faltó la firma nomás, programas pilotos, se iban a sacar placas todos los días, un programa semanal. y alguien entendió que afeaba la imagen en su momento y no salió. Estaba todo armado. Eso sería bueno. Capaz que necesitamos una unidad de alta especialización, muy superior quizás a la que conformamos el 20 de septiembre de 2004 para trabajar los temas de alta complejidad a nivel nacional. Te digo más, incorporaría los desaparecidos en materia de dictadura, quizás homicidios sin aclarar con determinada complejidad, personas ausentes y pondría lo mejor de acá con lo mejor del mundo. Y bueno, son recursos finitos. Podemos pagar eso porque volvemos al punto, son recursos finitos. Podemos pagar investigadores que vengan a dar cátedra o a montar un operativo de trabajo aquí como uno ve en las películas. No es que me agrande. Que hay cruzamiento de oficiales. Eso depende de las prioridades. Si podemos tener drones para controlar el tema del avigiatto, ¿cómo es que no podemos poner recursos para cuando hay personas desaparecidas? No me agrando. Cuando fui a un congreso internacional en Ecuador en el modelo de trabajo nuestro en Latinoamérica y el Caribe no existía. Nosotros estábamos un pasito muy adelante por la modalidad de trabajo. Ahora, diez nombres tengo ya, ¿eh? Que lo único que tenemos que hacer es juntarlos para formarlos a trabajar. ¿Y el nombre de Uruguay? Acá. Lo único que haces es la misma planta. ¿Están ocupados? ¿No están ocupados? ¿En qué están? No importa. Porque los recursos los podés administrar si sos el que define. Ahora, una consulta. ¿Será que el tema de ausentes perdió la relevancia porque era un número que no resuelve casos y entonces afeaba las estadísticas del ministerio? No, creo que no hubo interés. Nunca lo logré. Te digo más, cuando se bajó la página web hubo justo un cambio de movida a nivel de todos los ministerios que se transformó en algo más gris con un determinado formato y se fumó la página web. Mi presencia pública y programas como este llevaron a que volvieran a reflotar algo parecido que es lo que se mantiene. Eso se había estudiado. Habíamos visto otras páginas web donde se mostraba la imagen. Incluso cuando habían aparecido personas muertas que no se sabía quién era, hay países donde llegás a aspectos más complicados que son difíciles de manejar y se iban poniendo alertas. Acá en Uruguay habíamos elegido simplemente dar la imagen y lo básico, enfermedades, tatuajes, lo que se te ocurra pensando. Tenés que relacionarte con el mundo. Hay gente que se suicidó en el Río de la Plata y apareció en costas argentinas. Entonces vos tenés que tener un vínculo saludable con la Cruz Roja, con el Departamento 20, Relaciones Exteriores, tenés que trabajar con Interpol. Está clarísimo lo que plantea, pero si empezamos por algo mucho más sencillo, rastrillar el barrio que es lo que ni siquiera se hizo. Pero existe, ni siquiera lo básico está. En las primeras horas, aparte. Hay que tener en cuenta una cosa que no hemos hablado también, el derecho a la persona a ausentarse y que no sea buscada. Lo dice, ya pasó, por eso, en el programa pasado... Ahí tenemos un doble riesgo, ¿no? No, pero hay un tema... Está bien, los menores de edad, perfecto. Menores de edad siempre son ausencias involuntarias. Exactamente, ahora, los mayores de edad, puede ser ausente o puede ser una ausencia voluntaria. En la medida que no anunció que no iba a estar más en sus lugares habituales, vos haces un estudio y podés entender que en la génesis de esa ausencia puede haber violencia y o delito ingresa al registro. Hubo una persona que se timbido toda la plata, se la patinó, parecía que le había pasado algo y se relacionaba a esa historia. se fue al país, lo detectamos. Nos costó bastante porque en ese entonces no era pedal, era papel la información y nos costó un montón. Después hubo otra persona que llegó, dio noticia de que se había ido voluntariamente y se saca del registro. Eso se discutió en el primer evento, el 20 de septiembre de 2004, nada menos que en Presidencia de la República con notables juristas que discutimos si los desaparecidos entraban, ¿qué era el ausente? ¿la ausencia voluntaria? Todo lo que estás planteando es un debate que lo tuvimos en la noche y en los tiempos. No tengo obligación ninguna de avisarle absolutamente a nadie que yo salgo caminando del canal y no aparezco más. Sí, pero tenés un contrato social conmigo que te quiero mucho y si yo no sé dónde estás tengo todo el derecho de plantearme y preocuparme de tu equipo. Pero eso es moral y no jurídico. Pero puedo plantearlo porque hoy tenés un estatuto vigente, no derogado que dice que si vos no das noticia y hacemos un estudio donde creemos que te pudo haber pasado algo tenemos derecho a saber dónde andás porque te queremos y queremos saber el día que te encontramos gracias seguí y pasó una abuela la buscábamos a Montevideo creímos que le había pasado algo todo que hacía pensar en una historia muy complicada estaba en pareja en la frontera pero ¿sabes por qué la ubicamos? porque había contratado un servicio y cuando se activó el protocolo simplemente nos pusimos felices muy contentos y le avisamos a la familia y muy contentos quedamos todos pero acá a ver hay un contrato social que uno aunque no esté escrito más allá que te comparto lo que decís desde el punto de vista jurídico esta abuela capaz que no quería dar noticia de que estaba en pareja la familia hubo gente que dijo no le avise a mi familia para que veas son circunstancias distintas al caso este que estamos hablando pero ¿qué pasa si hay algo embromado atrás? entonces más vale agotar todo ¿qué te cuesta? como la promoción precisamente de que aparezcan esas caras a través de la televisión o distintos medios no está para nada de más pero cuando te dicen ponelo en en un envase de cualquier producto de yerba y eso lo intentamos y hubo gente que dijo que no era conveniente para el marketing para la venta es como que hoy estás desnudando cosas que hicimos 2005, 2006 pero digo todo eso lo fuimos intentando y vos ves las redes y decís bueno vamos a preocuparnos en serio en esto que ustedes están planteando en el aquí y el ahora cuando pasa ¿qué hacemos? mira si crees que le pasó algo no te digo que te encadenes quedate en la seccional decir que nos escucharon y hasta que no te tomen la denuncia no te vas lleva la última foto que vaya la persona que conoce mejor a esa persona que desapareció dejas todos los datos y después taladra el sistema nunca te quedes con lo que te dice el jerarca déjenos trabajar estamos investigando vos tenés derecho a saber qué están haciendo ¿cuál es lo que pasa en un móvil a tu casa? además ¿por qué tenemos que a veces terminar teniendo que hacer programas de televisión para que los padres puedan expresarse que se están sintiendo por fuera de la investigación el nuevo CPP no era para que las víctimas estuvieran más cerca bueno ¿y qué pasa? y bueno esa pregunta se la tenemos que trasladar a nuestro señor fiscal de corte a los fiscales al modelo que tenemos de intervención y si cuando trabajaron el nuevo CPP tuvieron la particularidad de analizar fenómenos complejos como este que vos no te anda el sistema con una rapiña un homicidio de la misma manera acá hay otra cosa atrás porque lo que tenés en el horizonte puede ser muy jodido en sociedad desde trata tráfico de órganos a mí me a ver no fue una sanción salí en Sarandí y hablé de los casos hipótesis porque vos en esto ¿qué tenés? todas las hipótesis un jerarca que era el subsecretario del interior policía buena persona porque lo quiero mucho y me mandaron una nota que no era una sanción pero valía como sanción por lo menos lo vivías así que era que tenemos que ser concretos concisos y manejarnos con las pruebas que tenemos la pregunta del millón ¿qué tenemos acá? ¿cuándo desaparece una persona? nada todo está allá al final y me causó gracia que me di cuenta que no entendía lo que estábamos hablando y eso yo lo sufrí en ese caminando entonces creo que ya es hora de que no haya más una familia de su saeta que tenga que ir al juzgado a llevar un portadocumentos o una tarjeta de memoria o que tengamos que a nivel privado analizar computadoras porque alguien dijo que no se encontró nada y si se encontró ya está Parrado en algunos casos como en este que estamos ocupando como la noticia protagonista en estas horas tal vez sea más evidente esta cosa de por qué no se actuó de otra manera desde las autoridades pero imagino que va a haber muchos otros en los que por algo ni aquí ni en ningún lado del mundo se resuelve el 100% de los casos ¿cuál es el componente no sé si usted lo tiene estudiado ya que hay efectiva queja por mala actuación por negligencia en la actuación policial y fiscal y cuánto de ese humanamente siempre entendible enojo o sensación de que nada es suficiente porque el caso no se resolvió ¿se entiende? Sí lo que pasa es que ahí hay un proceso cuando arranca el sistema y vos llegás parece que están dando depositás toda la confianza aparecen mitos prejuicios estereotipos creencias que están relacionadas desde el género a lo que se te ocurra permean todo esto cuando ves que empieza a pasar el tiempo y las cosas no se dan empezás a hacer algo porque aparte ni siquiera podés denominarlo duelo porque la persona no está viva ni muerta no sabes dónde está entonces es algo como que se extiende mucho más en el tiempo y están todas las etapas de un post-trauma me enojo no creo en el sistema me echo culpas todo lo que se te ocurra que pueda haber técnicamente detrás de eso aparece acá el enojo con las autoridades nosotros que habíamos elegido como modalidad para justamente trabajar eso porque lo vimos era un trato en el mismo nivel con la familia que voy a usar no una mala palabra sino un término coloquial pero que refiere a todo esto me querés putear puteame porque es lo que sentís ahora cuando hagas algo que a mí me parece inadecuado de la misma manera también te lo puedo decir porque nos tenemos que cuidar mutuamente si no la investigación además que no se vaya a haber resentida hay gente que va a buscarlo de repente en una cañada con riesgo de vida no me avisás yo coordino con prefectura vamos con bomberos Robert si tu sospechás que tu hijo está porque te lo dijo un vidente o porque lo soñaste o porque tenés la intuición o por lo que sea atado en un árbol en una cañada donde nadie buscó llamás a la policía y decís voy a ir a buscarlo me acompaña y te dicen no porque no tenemos móvil o pire que consulto te largás ahí entra lo que decía Verónica con mucho acierto esto tiene distintos niveles la policía del barrio es la policía del barrio será comunitaria será la seccional tiene un nivel de formación que si licuamos todo no anda después tiene que haber un nivel como en otros países que acá algo hay donde después que actúa la primera línea llama al investigador dentro de esos investigadores tiene que haber la alta especialización en determinados temas quien te va a acompañar se supone que es el departamento de personas ausentes en este tema en particular que va acopiando información le va dando valor técnico a eso y si se encuentra muerta al mes al año los dos años esos insumos también van a ir al investigador por lo tanto no se ha perdido tiempo mirá lo que me pregunto lo que pregunta una televidente que interesante es muy descabellado que exista un número para que los ausentes voluntarios se registren con datos de ubicación para que los recursos no se malgasten y asegurar obviamente que su información no se filtre a quienes ellos no quieren lo que pasa que tenés que mirá yo tuve un problema con un jerarca que él entendía jerarca su alterno mío subordinado mío que él entendía que si en determinado tiempo vos no cumplías o con una llamada telefónica vos me decías que ya habías vuelto que la persona que estaba buscando ya había vuelto se cerraba el caso entonces le dije esto no cierra con lo que habíamos programado desde el principio yo tengo que verte ah claro tengo que saber capaz que esta llamada se hace bajo presión exacto ¿entendés? pero la pregunta está está bárbara pero tiene que ser algo que yo te vea si por ejemplo alguien dice bueno la vimos si genial hoy tenés para sacar foto firmame el documento todo terminaba judicializado además después si vos querías saber dónde estaba hacerte un trámite por la vía judicial y averiguar yo no te lo iba a decir porque como bien dijo Pablo la persona me dijo yo no quiero que sepan que dónde estoy estoy vivo nada más necesitas ADN te lo doy pero esas cosas hay que trabajar hay muchas cosas que se podrían hacer y trabajar pero me parece que lo mínimo es un tema de lo urgente porque acá me llega una declaración que hizo la fiscal a los colegas de 970 Noticias en Universal donde dice yo comencé la investigación el viernes 19 porque es cuando la policía da cuenta de que se estaba ante un hecho delictivo antes del viernes 19 no era mi competencia bueno hecho delictivo bueno ahí ahí digo bueno no se supone que su competencia es desde el día que uno cuando se denuncia si le dieron cuenta inmediatamente si claro pero si no le dieron cuenta si no le dieron cuenta lo que pasa es que ya ahí lo que está planteando no tenía competencia para investigar porque estaba a manos de policía y ministerio del interior por tratarse de un caso de persona ausente bueno la fiscal con mucho cariño y respeto de este tema desconoce el ABC sin duda ¿por qué? porque por más que esté en la órbita administrativa para encontrarla hay decisiones que son judiciales como por ejemplo oficiar a la OCE a la UTE ante el al cleric de informes por nombrar algunos administrativamente la policía por sí quiero creer que desplegó a las cárceles a salud pública a todos los cementerios del país vos encontrás hasta personas que fueron sepultadas como NN ha pasado que hubo que sumar al tiempo para el ADN para comparar si era la persona es de altísima especialidad si esto lo dejamos en el nivel y lo lamento por mis compañeros que a veces se enojan y se enojaban antes y se van a enojar ahora y se siguen enojando no es un tema para ser azul no es solo de azul la policía es mucho más es mucho más grande porque tiene que tener una mirada que es mucho más abarcativa funciona así porque precisás de otras disciplinas digo a ver no voy a dar el nombre pero uno tenía un antropólogo a voluntaria poppe integrada y no teníamos como pagarle un sueldo pero venía dos veces por semana vamos a crear una alianza por la fiscal que tiene razón si la policía no le da la información y lo pone al tanto a la denuncia tiene razón hasta que dice hasta que dice porque tomó conocimiento que era un tema que estamos manejando a nivel administrativo ahí tiene un problema el fiscal de corte además que no logró entenderlo el tema de que vos a ver explíqueme porque yo tampoco entiendo claro porque digo dice a mí me enteraron en tal fecha yo cumplí con lo que la norma dice yo hubiese esperado eso mejor y no decir es un tema que se maneja a nivel administrativo porque que yo sepa la policía salvo una multa y algunas cosas más en este tipo de investigaciones que pueden terminar y la historia nos dice que terminan mal Lola Chomnales Natalia Martínez por nombrar dos ¿no será bueno que revisemos algo? señores ojo que hay dos legisladores que estuve conversando este tema uno fue ayer para tratar de corregir alguna cosa ¿para qué? porque eso es caer en... me saqué el lazo digo yo no creo que sea la intención de la fiscal pero hay que ser muy honesto en el decir es un tema administrativo bueno pero entonces se la estás pasando todo al ministerio del interior de vuelta de vuelta perdón no estoy entendiendo hay una denuncia policial en el medio de una persona ausente si una denuncia policial siempre tiene que terminar la justicia bien por eso entonces ¿por qué la vueltita esta de que no le llega a la fiscalía? me gustaría ver qué comunicación le dio la policía porque no sabemos me gustaría ver cuando denunció el papá estoy seguro que denunció con honda preocupación creyendo que algo grave podía estar pasando y pidió que la buscaran hay que ver cómo funciona el sistema de la policía ahí en Santa Lucía acá en Montevideo no hay que olvidarse que va a hacer la denuncia ahora en la seccional con el tema de la pandemia se genera el número de noticia criminal pero en todos es igual ahora está en todo el país pero automáticamente va para la fiscalía vaya a saber cómo funcionó el sistema ahí en Santa Lucía claro claro también si esa es una posibilidad de la demora exacto claro pero ahí yo ya he visto resoluciones donde en casos de ausencia toman la resolución lo que debería ser como hacían los históricos jueces hola sí mire tengo esto alguno te decía no tenemos nada y vos le tenías que explicar un ratito y había otros que te decían actives el protocolo que era todo lo administrativo lo hacías ya y a su vez le mandabas oficio para que te autorizara los pedidos de información a lo que el protocolo indicaba bueno tan difícil no es si anduvo puede andar de nuevo ¿no? está la tapa libre reflexiones finales para ir cerrando por aquí a la espera por supuesto ¿no? de información que surja del caso cuando el estado a través de sus diversos poderes no cumplen ese espacio lo ocupa alguien y en este caso lo puede ocupar un medio de comunicación lo puede ocupar un youtuber yo ayer hablaba con mi hija más grande de este tema que no ve informativos comentándole lo que había pasado y me dijo sí papá ya lo sé porque hay un grupo en youtube que estaban hablando de este caso y ya pusieron una comunicación diciendo que bueno el lamentable desenlace de esta situación esos vacíos no pueden ocurrir no pueden ocurrir y me quedo con lo que dijo Vero también que me parece que dio en el clavo no puede hacerse un trabajo profesional partiendo de un juicio emitido previamente es decir de alguien que tenga prejuicios porque eso no es un trabajo profesional en el ABC no se hace eso te enseña que no lo tenés que hacer Vero bueno creo que las palabras del papá de Allison son muy acertadas el sistema falló porque si es que no tenemos claro cuando los fiscales comienzan a trabajar en un caso de estas características el sistema falló una vez más y otra vez veremos lo que ha pasado en otros casos bueno el sistema uno le pasa la pelota al otro me parece que lo que tenemos que tener es sentido común y todos los operadores de justicia tienen que sentarse a la misma mesa y definir bueno señores cuando se está ante determinados riesgos pasen la comunicación lo más de inmediato posible y vamos a conducir la investigación no podemos hablar en este caso concreto solo tenemos las declaraciones de los diferentes actores pero me parece que es urgente que el fiscal de corte se siente con el jefe de policía y bueno y se aceiten los mecanismos para que las respuestas sean los más rápidas posibles Pablo esperar el avance de la investigación para ver exactamente qué fue lo que sucedió eventualmente alguna responsabilidad que pueda caber por supuesto que sí pero lo que sí sacamos una conclusión creo que el sistema no funcionó como debería de haber funcionado después la responsabilidad es que le competan a cada uno se verá con el transcurso de la información pero que hubo una falencia hubo una falla indudablemente la hubo muy bien moraleja para el futuro creo que tomar este caso lamentable y triste caso como un aprendizaje de que hay situaciones que no pueden seguir la línea de van a la mesa que se distribuyen los asuntos si veo a quien le cae porque el tiempo es prioridad entonces me parece que bueno que las autoridades escuchen y que tomen que en casos de personas ausentes radicada la denuncia la situación sea telefónica y mucho más rápido ya se disponga un equipo y se trabaje porque si no vamos a seguir viendo casos de estos lamentablemente una y otra vez y siempre con el mismo resultado lamentable bien Robert Parrado muchas gracias por habernos acompañado algo final bien breve sé que este programa genera mucha crispación en mi caso en particular yo no aplaudo fácil y lo que digo lo sostengo técnicamente y quien tenga una posición distinta a estos temas si hay argumentos con mucho gusto lo discutimos pero mucha gente que anda en la vuelta y me voy al caso de Nadia Cachés y cierro con eso el 13 de diciembre va a ser 10 años y me acuerdo de alguien que me dijo no, ahí no vamos a buscar porque es un terreno muy grande está muy sucio es muy difícil acceder y había información que decía que podía estar ahí por lo tanto es un tema de qué hago con el tema pero cuántos de esos funcionarios hay porque yo tampoco quiero quedarme con la idea de que ese perezoso negligente y poco vocacional e inhumano funcionario es la mayoría o es la regla quiero creer que es la excepción si nunca te dieron formación para trabajar con el tema ausentes no es responsabilidad de ese funcionario si el sistema dice que yo te lo tengo que mandar informáticamente no es responsabilidad del funcionario si no hay una aplicación de protocolo porque se desmereció en la administración pasada y esta está arrancando y va a tener que reactivar ahí tenés un problema que no es sindico al policía sino que el policía diga yo llamé me contestó esto ahora si él sabe le va a decir usted me dijo esto pero mire que hay que hacer esto que hago y documentes y ya está lo hicimos todos y para los que critican el papel lo hacíamos a papel llamé a hablé con al número tal y quedaba documentado hoy tenés otras herramientas bueno vamos a cargar las pilas hay mucho por hacer Robe Parrado muchas gracias por habernos acompañado vamos a cambiar de tema ayer lo anunciábamos íbamos a esperar a ver cuáles eran las explicaciones que la vicepresidenta Beatriz Argimon daba en comisión justamente ante los parlamentarios sobre la divulgación de esa conversación privada que había tenido con el relacionista público Cristino bien repasemos la información hasta el momento de esa conversación